Hola que tal amigos y amigas de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy jugamos las semifinales de ida frente al Tottenham Hotspur un equipo conocido para nosotros Hugh Min Sung va a ejecutar la primera jugada del partido minuto 3 vamos a ver cómo ejecuta esa jugada el coreano vamos a ver cómo termina la jugada y por muy poco acababa en el primer gol del partido Hugh Min Sung se lo perdió de manera increíble amigos así que bueno vamos a avanzar rápidamente al minuto 44 como ven fue un partido muy táctico sin grandes ocasiones así que bueno llegamos a los segundos 45 minutos rápidamente para jugar frente a este equipo del Tottenham que fue un equipo muy muy cerrado defensivamente nosotros no tuvimos prácticamente ocasiones ellos tuvieron dos clarísimas como esta y aquí qué le pasa al portero ahí Onana no sé qué le pasó ahí parecía como que le hubiera dado la corriente a Onana y bueno bueno vamos a avanzar rápidamente haciendo los cambios va a entrar Raj Van Marijn y Calvin Stenz para ver si podíamos cambiar la historia ya que estaba muy cerrado el partido no podíamos llegar al área así que bueno terminaba el partido nos quedamos con gusto con un gusto malo porque jugamos muy mal lo bueno que el resultado está 0 a 0 así que se define el Londres amigos vamos a jugar frente al Tottenham Hotspur rápidamente la semifinal de vuelta tenemos que ganar a por todas para llegar a la final y comenzamos con los segundos con los primeros 45 minutos segundos 90 minutos en juego tenemos que ganar como de lugar esta semifinal para llegar a la final nuevamente así que bueno minuto 4 gran jugada del equipo del Ajax y Clash Jan Hunteler no la puede empujar así que bueno empezaba con todo el Ajax quería ganar a como de lugar el partido minuto 4 va a venir otro tiro de esquina pero no llega a buen puerto Gravenberg va a meter un centro al área pero muy bien contenido por Lloris que estaba muy bien posicionado en esa jugada minuto 13 va a venir una ocasión para el equipo del Tottenham gran corrida de Harry Kane solo frente a Onana y Harry Kane la estrella al palo no quería entrar ese balón estaba golpe tras golpe esta semifinal estaba apasionante la semifinal de vuelta que estaba muchísimo mejor que la ida bueno aquí en minuto 32 iba a venir una jugada clara para el Tottenham en tiro libre pero no acababa en nada minuto 37 corner cerradísimo del Ajax una lluvia de rebote va a agarrar ese rebote Edson Álvarez que abre a la banda Hakim Ziyech mete un pase al medio y el cazador Clash Jan Hunteler marcando nuevamente en UEFA Champions League y anota el 1-0 para el equipo del Ajax que por ahora estaba pasando a la final y podría enfrentar a otro equipo inglés en la final así que bueno vamos a ver cómo termina este partido estamos obligando a hacer dos goles al equipo del Tottenham Hotspur así que bueno vamos a avanzar en el partido minuto 91 ya última jugada del partido va a terminar el partido amigos el Ajax pasa a la final frente vamos a ver cuál será nuestro rival pero puede ser un rival inglés y uno de los mejores del mundo vamos a ver quién será nuestro rival en la final le ganamos con la por la cuenta mínima al equipo del Tottenham Hotspur y nuestro rival será el Liverpool amigos tendremos que vencer al actual campeón de Europa así que comenzamos con los primeros 45 minutos frente al equipo del Liverpool contra los Scousers así que hay que tratar de vencer a este equipo a como dé lugar para poder llevarnos el título y también un gran dinero que nos vendría muy bien para ir por busca de contrataciones mucho mejores y bueno aquí nos sorprendía en el arranque con un gol de Kylian Mbappé que sorprendentemente estaba jugando en el Liverpool que también fichó a Joshua Kimmich pero le pusimos cara a este partido gran apertura de Van de Vick Masraoui mete un centro muy muy complicado y Kylian Huntelaar con su gran altura cabecea ese balón y que está on fire que está jugando de titular en los últimos partidos por lesión de Dusan Tadic así que bueno que gran jugador es el cazador Kylian Huntelaar que se va a retirar posiblemente con una UEFA Champions League en su palmarés bueno vamos al minuto 46 última jugada del partido y así que se acaban los primeros 45 minutos vamos a ir a los segundos 45 minutos para ir en busca de esta anhelada UEFA Champions League que no se nos da hace mucho tiempo minuto 48 va a venir otra ocasión va David Neres tiro libre de David Neres que ejecuta de muy buena manera y pone el 2 a 1 el Ajax se pone arriba y lo gana con gol de David Neres el encuentro bueno todavía queda mucho partido por delante así que bueno vamos a ir rápidamente con este gran partido entre Ajax y el equipo de Liverpool aquí estamos jugando mucho mejor que el equipo de los Scouts en minuto 67 gran salida de Alison Becker pero recepciona bien la zona media del equipo del Ajax retrocede el balón para Nicolás Tagliafico David Neres mete el centro y va a aparecer Hakim Ziyech sorprendentemente con una diagonal hacia adentro Hakim Ziyech pone el 3 a 1 y el partido ya prácticamente está cerrado estaba sentenciado con ese gol de Hakim Ziyech y vamos a realizar los últimos cambios y va a ingresar Calvin Stengford el goleador Hakim Ziyech estaba prácticamente cerrada la llave frente al Liverpool 3 a 1 sentenciamos con ese gol de nuestro jugador Hakim Ziyech así que bueno va a entrar Geek Fury y también va a ingresar Quincy Browns que ha tenido una temporada no tan buena pero es un muy buen revulsivo cada vez que entra hace muy bien las cosas y aquí al minuto 88 cuando ya acababa el partido llega un tiro libre de James Miller que empuja a Mohamed Salah con el rebote de Onana y se ponía apasionante los últimos 5 minutos de partido vamos a ver si termina siendo campeón el Ajax o el Liverpool lo empata última ocasión del partido bien sacada va a ser campeón el Ajax y el Ajax campeón de Europa nuevamente después de mucho tiempo le ganamos a los Scousers en la final así que muy bien amigos sumamos una UEFA Champions League a nuestro palmarés ganamos la UEFA Champions League con mérito increíble con este equipo del Ajax 3 a 2 final de infarto amigos hasta el último minuto quedamos punteros en la liga ganamos la UEFA Champions League sumamos 20 millones 24 millones a nuestra Arcas así que bueno aquí está nuestro palmarés de copas ganamos prácticamente toda esta temporada y esto sería todo gracias por ver el vídeo suscribanse y nos vemos en la próxima adiós